Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, el escudo de la fe. Una de las historias favoritas para muchos ha sido los 40 mártires de Sebaste en Armenia Menor. Estos 40 soldados, todos cristianos, eran miembros de la famosa duodécima legión del ejército imperial de Roma. Un día, su capitán les informó que el emperador Licinio había enviado un edicto exigiendo que todos los soldados del imperio debían ofrecer sacrificios a los dioses paganos de Roma. Estos soldados cristianos respondieron, puedes tener nuestra armadura e incluso nuestros cuerpos, pero la lealtad de nuestro corazón pertenece a Jesucristo. Era pleno invierno del año 320 después de Cristo, y el capitán los hizo marchar hacia un lago helado cercano. Los despojó de sus ropas y dijo que morirían o renunciarían a Cristo. Durante toda la noche estos hombres se apiñaron juntos cantando su canción, 40 mártires por Cristo. Uno a uno la temperatura pasó factura y cayeron al hielo. Por fin solo quedaba un hombre. Perdió el valor y tropezó con la orilla donde renunció a Cristo. Un oficial de la guardia había estado observando todo esto. Sin que los demás lo supieran, había llegado a creer secretamente en Cristo. Cuando vio a este último hombre romper filas, salió al hielo, se quitó la ropa y confesó que él también era cristiano. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, había 40 cuerpos de soldados que habían luchado hasta la muerte por su fe en Cristo. En la reflexión para este día, continuamos sorprendiéndonos con el uso de la armadura de Dios para el cristiano. En esta oportunidad hablamos del escudo de la fe y para ello leemos en la carta a los Efesios. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Empecemos por hablar del escudo, su uso y su construcción. El escudo del soldado romano era una compleja pieza de armadura. El escudo, también llamado escatón, era el arma defensiva principal de un soldado. Estaba hecho de madera impenetrable que luego se cubría con cuero. Se forraba alrededor de los bordes con metal para que no se deshilara ni se rompiera. Estos escudos se sumergían en aguas antes de entrar en batalla. De modo que cuando las flechas y lanzas en llamas les atacaran, apagaran la llama y podían desviarlas mientras avanzaban. Era lo suficientemente ligero como para llevarlo en una batalla prolongada. Muchas veces cuando pensamos en un escudo, podríamos pensar en un escudo pequeño y redondo llamado aspis. El escudo que estamos considerando aquí no se veía así. No era un escudo redondo, era más bien un escudo rectangular, era casi un escudo en forma de puerta, de dos pies y medios de ancho y cuatro pies de largo. Entonces era un escudo grande. Era lo suficientemente grande como para que un soldado romano pudiera agacharse detrás del escudo para que cubriera todo su cuerpo. El escudo fue hecho para resistir todo tipo de municiones de sus enemigos mientras iban a la batalla. El escudo realmente cumplía dos funciones básicas. Servía como su protección, lo cual es bastante obvio, pero también era parte del honor del soldado, porque muchas veces en el escudo estaría estampado en el frente el escudo de armas o el símbolo del ejército. ¿Sabías que como hijo de Dios estás constantemente bajo el ataque incesante del diablo? A medida que avanzas en tu vida diaria, eres consciente del hecho de que hay fuerzas oscuras a tu alrededor, trabajando sin descanso para verte caer, para engañarte, para destruirte, para llevarte a pecar y para hacerte creer cosas falsas. Que hacen todo lo posible para evitar que camines en la fe del Señor y vivas para alcanzar su reino. ¿Te das cuenta de que estás librando una batalla espiritual en cada momento de tu vida? El diablo se deleita cuando la gente ignora que está viviendo en medio de una batalla existencial. Es fácil para Satanás destruir a las personas que no están conscientes de que están involucrados en una pelea por la sobrevivencia. El diablo tiene éxito en arrastrar a muchos cristianos debido a esto. La fe es el escudo del creyente. Confiar en el poder y la protección de Dios es imperativo para permanecer firme. Debemos recordar que Dios obra todas las cosas para bien nuestro. Él es siempre fiel a sus promesas. Cuando los dardos de fuego intentan impactar tu corazón, apágalos con recordatorios a tu mente y corazón de la inmensa bondad de Dios sobre tus circunstancias y tus luchas. La escritura en la primera carta del apóstol Juan nos declara acerca de la fe. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 4. Como el soldado romano que formaba parte de la infantería en defensa o ofensiva de su nación, tú y yo como cristianos, representando el reino de Cristo, debemos combatir y defendernos con el escudo de la fe. Esto nos asegura la victoria en contra de este mundo de maldad y de las huestes malignas que lo dominan. Tengamos siempre en mente que el escudo de aquel soldado romano era usado para desviar las flechas, los dardos o misiles que eran lanzados por el enemigo. Tú puedes con el escudo de la fe desviar, repeler y protegerte de los dardos y flechas que te lance el demonio para herirte y sacarte de la batalla. ¿Recuerdas que mencionamos al principio que el escudo era sumergido en agua para que, si aquellos dardos venían encendidos, con el escudo pudieran apagarlos? De manera similar, el escudo de la fe de un cristiano debe sumergirse regularmente en el agua de la palabra de Dios para que se revitalice y sea completamente funcional. Porque la escritura en la carta a los romanos nos declara que, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Carta a los romanos capítulo 10 y versículo 17. La fe sumergida en nuestra seguridad de creer en el Hijo de Dios y magnificada en la lectura diaria de las sagradas escrituras vienen a ser aquellos ríos de agua viva de los que habló el Señor Jesús cuando dijo, todo el que crea en mí puede venir a beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan capítulo 7 y versículo 38. Así que no importa que el enemigo use flechas encendidas de chisme, de envidia, de rencor, de malas intenciones o de calumnias, tú las podrás apagar con esa agua que cubre nuestro escudo de fe. No habrá la posibilidad que el enemigo hiera mortalmente tu espíritu, pero recuerda de hacer uso de ese escudo de fe. Es tu mejor defensa. Sucede que hoy en día, mucho cristiano es derrotado y vencido por el maligno, sacándolos del camino de la salvación porque no se percatan de usar su escudo de fe. Lamentablemente son muchos los que abandonan la guerra en el camino de fe, heridos y decepcionados y muchas veces culpando a Dios, cuando son ellos mismos los que no usaron las armas que Dios le proporciona para su defensa, ofensiva y ataque. No caigas tú mi hermano que me escuchas en ese grave error. Ten presente que tu victoria está asegurada si usas las armas y en particular de la que estamos hablando el día de hoy que es el escudo de la fe. Otro detalle que necesitamos mencionar es que el escudo era mucho más efectivo cuando un grupo de soldados se compactaban para formar una defensa colectiva, uniendo y cubriendo todos los lados y se hacía una muralla impenetrable. Asimismo, el cristiano puede protegerse cuando se une en grupo y se influencian la fe entre sí y se mantienen en oración. Estos grupos pueden ser grupos familiares, de amigos o de hermanos en la iglesia. El escudo de un soldado era más fuerte cuando se vinculaba con otro. No se nos olvide este detalle. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispare el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Otra de las flechas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y cimentarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús marchando con paso firme a la victoria. La carta a los hebreos nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Libro de los hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Si tu fe se siente menos segura de lo que deseas, pídele al Señor en oración que la aumente. Encuentra versículos que alimenten tu fe y llenen tu mundo con ellos. Pon tu fe en el carácter de Dios y no en una circunstancia. No te dejes engañar por el maligno o permitas que ponga dudas en tu corazón acerca de la fidelidad de Dios en tu vida. Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas a tu mente. La fe siempre va en contra de nuestros deseos. En cada tentación Satanás envía sus dardos de fuego al corazón del ser humano, donde se encuentra la capacidad y el poder decisivo para obedecer a Dios o para sucumbir a los deseos de la carne. No sólo la coraza protege tu pecho y tu corazón. Como segunda línea de defensa, el escudo de la fe viene a ser tu primera línea de defensa. Tú sabes que como en el amor, un corazón herido y lastimado queda vulnerable, desestabiliza a la persona y la hunde en la depresión. De igual forma, el cristiano que no protege su corazón de los dardos venenosos del enemigo, de las flechas y de las embestidas de la espada, sucumbe a las heridas mortales y matan su fe y su confianza en el Hijo de Dios. Y finalmente se devuelve al mundo oscuro de maldad que reina sobre este mundo. Sé valiente y toma coraje para defender tus ideales y tu fe en Cristo. Alimenta tu fe leyendo las escrituras para que tu fe aumente y no disminuya. Mi querido amigo y hermano, estamos atravesando tiempos muy difíciles donde ser cristiano y permanecer en la fe de Cristo es una batalla campal. Cada día que pasa sólo necesitas leer o escuchar las noticias para darte cuenta que la maldad va en aumento a nivel mundial. El mundo, los placeres y la maldad desenfrenada y desafiante a Dios tratan de envolverte para arrebatarte de las manos divinas de Dios. En ti está pelear sin tregua por el destino de tu alma o de permitir que el enemigo destroce por completo el gozo y la fe que tienes en Cristo Jesús nuestro Señor. Toma un momento, medita y pelea con valor. Nuestro bondadoso y misericordioso Padre, te damos gracias este día por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Te damos gracias por las promesas de palabra y cómo tu palabra puede fortalecer y nutrir nuestra fe. Queremos obedecer tus mandamientos y permanecer firmes en tu luz. Aumenta nuestras fuerzas para combatir y danos la victoria en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, en quien te lo venimos a rogar y a implorar el día de hoy. Para ti y para Cristo sean la honra, la gloria y el honor para siempre. Amén. Amén.